Gracias por el que están aquí, las informaciones llegan. Mira, aquí hay una situación en este barrio, que la delincuencia nos está arropando, no hay forma de que uno hable, no hay forma, no quieren matarlo. A mí ya van tres intentos en mi persona, de a tres, cuatro muchachos, uno que viven aquí, otro que no viven aquí, todos los no sabemos cuáles son. Si la policía viene y me dice, venga que lo voy a meter preso y lo voy a dar dos años, yo lo voy enseñando uno a uno. Entonces, ellos lo que dicen es que la calle no es de nadie, y como la calle no es de nadie, en el desorden, yo voy a cerrar al lado mío, a ver si las autoridades, a ver si las autoridades pueden hacer más de lo que están haciendo. ¿Cuál es el desorden? El desorden es, aquí se fuma droga en las esquinas los muchachos mirándolo. Aquí, aquí andan en una, aquí no se andan en dos ruedas, aquí se andan en una rueda día y noche. Aquí hay un pari que no se quita de esa esquina a toda hora de la noche, pero aquí hay unos jóvenes y unos papás apoyadores. Entonces, yo estoy cansado. Ya van tres veces que no he matado a un tipo porque sé que voy a coger 30 años y yo tengo valor. Entonces, lamentablemente ahora mismo tres muchachos allí fueron, yo estaba comiendo una empanadilla, una vaina, y fueron y me provocaron, porque simple y llanamente yo le estoy llamando la atención ese juidero que tiene. Entonces, yo lo que quiero pedir a las autoridades es, yo quiero pedir a las autoridades, por el amor de Dios, que vengan en apoyo de este barrio, que vengan en apoyo de este barrio, porque aquí hay una delincuencia bastante fuerte, día y noche, los que viven aquí y los que no visitan, joven y viejos. ¿Por qué joven y viejos? Porque los viejos son los papás de los jóvenes y los jóvenes haciendo lo que les da la gana. Por los hijos míos, tú no lo vas a ver en eso. Usted dice que ha tenido problemas con los muchachos del barrio, porque usted se opone a su vagabundo. Y la visita, que los visitan muchos también. Tigre, bueno, hay de todo, hay de todo, tú sabes que ahí viene de todo. Aquí están fumando droga en las esquinas, haciendo su tabaco, nadie dice, hay los niños mirándolo. Entonces, cuando tú reclamas lo que quieren es amenazando, aquí están amenazando gente, va a amanecer con la boca llena de hormigas. Así están amenazando aquí. ¿Qué pusieron? Oh, vinieron con botella, queriéndome acabar, suerte a Dios que llegó un vecino. Entonces, yo quiero, como la calle no es de nadie, que la calle en el orden es del Estado. Pero en el orden, pero en el desorden, como no es de nadie, yo voy a trancar la mía. También no es de nadie, yo estoy trancado. Yo quiero que venga una autoridad que haga algo que nos ayude. Yo voy a señalar a los tres que trataron de acabar conmigo hoy. ¿Por qué no lo hace a nivel judicial? Aquí se ha hecho de todo, aquí se ha hecho. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Mira, no sé, entonces, eso es lo que yo quiero. ¿Quién va a venir? Los vehículos van a quedar ahí, como la calle no es de nadie, en el desorden, porque yo sé lo que orden, porque eso ahí es mío, yo tengo 25 años. Aquí hay gente que llegaron hace seis meses y me han dicho a mí que me vaya a diablo, pero no es la mala palabra. Hay mucha delincuencia. Hay mucha delincuencia, por el amor de Dios, entonces que vengan a ayudar. Pero que la policía viene sin estrategia, pues ellos saben cómo agarrar a los delincuentes. Aquí hay tres o cuatro casas que hay que allanarlas, que la policía lo sabe cuáles son. Pues se les ha dado el informe, se les han dicho, ellos saben. Aquí hay casas que hay que allanarlas. Si las mías hay que allanarlas, allánenlas. Aquí hay tigres amenazando gente porque tienen armas de fuego y tienen de todo. Entonces, yo saco un machete, saca una querella y agasta 100 o 200 mil pesos. Uno tiene que estar con las uñas obligados. Entonces, yo necesito ayuda, no lo voy a quitar. Lo que necesito es, por favor, que venga una autoridad y me diga, vamos a hacer algo, Miguelito, por el amor de Dios. Buenas tardes, bendiciones, gracias. 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 Gracias.